Hola que tal gente, bienvenidos, bienvenidas una vez más al canal en esta previa del día de hoy viernes que estamos haciendo, pues eso, con un montón de invitados, yo ya os dije el viernes vais a tener contenido para dar y regalar ya que ayer no tuvimos vídeos y no tuvimos absolutamente nada os recuerdo, os podéis suscribir al canal, activar la campanita, vale, que es importante y si no os notifica, ya sabéis que todos los vídeos los subo a Twitter así que también es una buena forma de estar enterado todo lo que subo al canal le dais un pedazo de like, me comentáis abajo lo que opinéis y bueno, vamos a presentar a la persona que por primera vez en la historia está en este canal Víctor Palacios, buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bueno, porque tú quieres, claro No, no, porque yo quiero, no, hay gente que cuando dije que ibas a venir me dijo, ese vídeo no me lo pierdo, los dos haters de YouTube Fútbol Internacionales te lo prometo, que hubo gente que me lo dijo No sé, yo tampoco te veo tan hater a ti, bueno, sí, un poco sí Quizá Yo tampoco me veo, me veo vehemente cabreado normalmente pero últimamente, desde que estoy en Twitch, tú, me ha alegrado la cara Hombre, en Twitch, todos los días ahí dándole caña es que Twitch es una locura, eh, o sea, yo no por hacer publicidad pero es una locura a nivel de que yo, yo personalmente el día que tomé la decisión de hacer los directos allí fue la mejor decisión que pude tomar, eh, o sea, me siento súper a gusto allí, de verdad o sea, es otro rollo totalmente distinto ya no solo por el copyright sino por, por, por todo, ¿sabes? por todo en general y la gente, pues, poco a poco estoy convenciendo a la gente para que va para que venga, ¿sabes? entonces, es muy, muy complicado en ese sentido Pero si es que al final pueden mantenerlo todo o sea, tú estás en Twitch cada día haciendo un directo eh, hablando con tu gente con tu gente cercana porque al final es la, la, los fans más fans son los que vienen, ¿no? Eso es Que a mí me parece brutal que, por ejemplo, haya empezado hace tres días y tenga cuarenta suscripciones Bueno Es que es para, es para aplaudir a esa gente porque, joder Yo no sé, de verdad, yo no sé si lo haría No, no, a mí me sorprendió Y luego tienes YouTube para tus vídeos de siempre Eso es Que si quieres explotar o quieres comunicarte como siempre pues ahí lo tienes Eso es Porque un día, tú imagínate un día que, que no te apetezca hablar de fútbol y te apetezca hablar de la vida en general Tú en el canal te sientes obligado a hablar del Barça Y yo igual aquí en mi canal me siento obligado a hablar del Atleti o de fútbol en general, ¿no? Claro, claro Y hay vías que, que yo conecto y digo, mira, que sea lo que Dios quiera y que hablemos de lo que queramos ¿Sabes? O sea, es así, es así Oye, dime, dime Y una cosa que es que al final por ejemplo también en temas de futbolísticos o sea, yo nunca en la vida he hecho un City Paris Saint Germain por ejemplo como hice el otro día en Twitch que me lo pasé muy bien en YouTube Pero porque no pega, ¿no? Porque no no, sí exacto y tampoco lo hago perdón que me estoy enrollando No, no, tranqui, tranqui Tampoco lo hago profesional como lo haría con el Barça O sea, yo juego con menos presión voy a mi rollo Eso es Eso me pasa a mí, ¿sabes? Los de Atleti no los hago porque no para eso está Wanker pero los de Leeds United por ejemplo yo lo hago ahí y estamos hablando de la vida con los comentarios o sea, es súper súper guay Oye, vamos a mentirnos en materia Barça-Atleti mañana cuatro y cuarto de la tarde ¿Cómo lo ves? Cuatro y cuarto, ¿eh? Es que es horario de siesta total, ¿eh? Madre mía el partidazo de la jornada a las cuatro y cuarto nada ¿Cómo lo veo? Pues, hombre como diría Cristiano confianche ¿eh? Pero más que nada porque es que tengo la preocupación porque el Barça no ha ganado prácticamente bueno, el 0-2 aquí era la Juventus pero que era una Juventus muy tocada, ¿no? A inicios de temporada a ningún equipo grande no les ha ganado al Sevilla quizás, ¿no? Le ha eliminado de la Copa del Rey pero contra el Atlético de Madrid la ha perdido contra el Real Madrid ha perdido los dos partidos contra la Juventus aquí 0-3 en el Camp Nou En el PSG En fin, momentos determinantes cuando se tenía que poner líder ha palmado incluso contra el Granada 1-2 en el Camp Nou Hombre el partido evidentemente y además con Luis Suárez que no pude jugarla en la primera vuelta que vuelve al Camp Nou a mí me da respeto el partido ahora confiado yo creo que podemos ganar es que tenemos equipo para ganar y si este equipo quiere ganar la Liga tiene que ganar al Atlético de Madrid es que no hay otra Aquí el que quiera ganar la Liga tiene que ganarlo todo ¿Vale? Igual Madrid igual Barça igual Atleti entonces ha dado la casualidad de que ahora se enfrentan entre ellos ¿No? Pero el que sale el ganador de aquí es principal favorito a ganar también te digo al Atleti le vale el empate en el sentido que tiene el golaveraje ganado al Barça y si el Madrid empatara contra el Sevilla sería lo perfecto ¿No? No, no que te iba a decir que no estoy yo tan convencido porque fíjate que el Barça te he dicho que ha palmado contra equipos grandes pero también ha palmado contra el Cádiz o sea quiero decir somos capaces a lo mejor de ganar al Atlético de Madrid de palmar en la siguiente jornada contra un equipo menor y que el Real Madrid sea campeón tócate lo que no te suena Ya Ya Y eso sí que me jodería porque si ganas al Atlético de Madrid es para ganar la Liga ¿Me entiendes? Ha ganado al líder ¿No? Ahora sí que podemos decir ha ganado al líder Claro Ganas al líder para ganar la Liga Oye pero crees esto es una pregunta off topic que no tiene nada que ver con el partido ¿Crees que al Madrid le va a afectar lo de la Champions? ¿O que va a darle como mucha más cosa de decir vamos a matarlos ahora? Creo que mentalmente no porque Coño yo he visto al Real Madrid encajar un 5-0 en el Camp Nou y irse para arriba incluso un 0-4 en el Bernabéu y ganar la Champions O sea yo creo que mentalmente no pero físicamente quizás porque es que están como decimos en Cataluña fosus o sea están fundidos tío y Zidane no sé qué hace últimamente también que le están dando mucho mérito a Zidane pero digamos vamos a ver en semifinal esta mente ha tocado una parte un Liverpool pero creo que no da creo que puede palmar uno de los cuatro partidos además no son partidos fáciles los que tiene el Madrid de cara al final por lo tanto te doy razón en que quien gane del partido de mañana puede tener más de cara a la liga pero si gana el Barça yo como cule voy a seguir así ah no claro no está claro pero es que igual si gana el Atleti yo seguiré tenso es decir te lo digo de verdad fuera de bromas pero con motivo porque tú sabes que el Atleti lo está intentando incluso tiene posesiones ocasiones pero no le salen las cosas eso es y que físicamente también están hechos polvo que es algo que hablaba con Adri con Adrián es decir el Atleti llega físicamente hecho polvo pero si pero sabes que pasa que porque llegan así porque al final en la primera vuelta lo dieron todo que pasa en la primera vuelta que por eso tenéis habéis tenido ese colchón que os ha permitido todavía ser líderes aún o sea que todo tiene un porqué y todo tienen sus cosas y hay muchas maneras de plantear una temporada y si sale bien diréis ole ya pero como salga mal a ver que se dice si pero si sale mal a ver que se dice a ver que se dice si sale mal creo que se van a comer al cholo yo yo ya dije que que tanto para bien como para mal opinaba a final de temporada que no es momento para para ponerse a a no desestabilizar dentro de lo que cabe pero a criticar no hay que centrarse a la gente y de hecho yo en los vídeos y en los directos tengo el hashtag de contra todo y contra todos y hay que seguir a una porque sí porque es así si te ríes por lo del hashtag pero es verdad o sea si siguieras toda la actualidad de un por cien aquí en Madrid es una locura no sabes por qué me reía porque como bueno no sé si sabes que yo vivía en Madrid en palos de la frontera sí sí uy buena zona oye a mí me encanta es muy de hay mucho atlético ahí lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé oye de hecho me paró un fan del atlético ahí en una cuando yo estaba a las 7 de la mañana que me iba a trabajar y estaba con el café que no tenía los suscriptores que venía ahora y ya y era del atlético que del atlético que te iba a decir algo no me acuerdo así que yo que yo estuve en Madrid y ya no me acuerdo sí y que y que me seguías la prensa ¿no? y que te diste cuenta de estamos en toda la prensa que yo he trabajado con mucho madridista con Juanma Pérez Noya con Miguel con tal también con un atlético que es Antonio Moedano pero siempre me repiten la prensa de Madrid no es madridista es colchonera y yo me quedo flipando digo pero ¿qué me estáis contando tío? ¿qué me estáis contando? claro ellos venden la moto de que para vender periódicos venden Madrid se hacen pasar por el Madrid pero son del atlético de Madrid ya pero que no pero vamos a ver que no que no me contéis milongas tío no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido ¿qué te iba a decir? te pongo en la situación ¿vale? Atlético o sea Barça 0 Atlético Madrid 1 o gol de Luis Suárez ¿qué pasa? hombre ¿qué pasa? que me cago en todo eso es lo que pasa a ver yo lo dije en la primera vuelta que no pudo jugar Luis Suárez digo es que yo ya cuento o sea el Barça tiene que meter dos goles porque yo ya cuento con uno de Suárez pues lo mismo te digo ahora lo mismo te digo ahora creo que Suárez va a marcar no porque sea el Barça sino porque es que además en estos partidos Luis Suárez marca es coño lo conocemos bien aquí es un jugador que en las grandes noches sobre todo Ligueras suele hacer grandes partidos ¿no? si ganáis con un gol de Suárez pues no dejaré de pensar lo mismo que he pensado durante toda la temporada y antes de que comenzara la temporada que yo creo que es un jugador que para el Barça ya ya no sólo ya no sólo por el dinero sino por los vicios adquiridos dentro de la plantilla pero sobre todo también por el dinero que costaba que le costaba al Barça bueno la masa salarial todo esto se necesitaba dar salida y por todos por ejemplo llevaba cuatro años sin marcar fuera de casa en Champions yo no yo no voy a cambiar mi opinión porque ganar Ligas ya ganaba aquí Ligas quiero decir para ganar la Liga Luis Suárez aquí ya las ganaba entonces no cambiaría de opinión seguiría pensando que está bien otra cosa es que está bien vendido quiero decir otra cosa es que haya acabado en Atlético de Madrid claro ahí sí que podemos debatir no claro la idea que fastidiaría claro que fastidiaría que creo que nos va a marcar seguro lo tienes muy muy claro muy claro pero es que lo tenía claro ya como digo en la primera vuelta que no jugó madre mía que nos va a marcar hombre que sí que yo ya eso el Barça si quiere ganar tiene que marcar más de dos goles o sea más de un gol pero es que ha dicho Adri que estaba hablando también antes con él como ya te he dicho que van a hacer homenaje que la Porta le va a hacer un homenaje a Luis Suárez antes del partido imagínate el show lo tiene pensado y a mí me parece bien me parece bien yo creo que no es el partido yo creo que no es el partido para hacerle ese homenaje creo mirando desde la perspectiva culé te puedes encontrar una situación en la que antes del partido le hayan hecho un homenaje gracias Luis tal no sé qué y luego llegues y digas loco que le acabo de homenajear y me ha vacunado o puede ser todo lo contrario Suárez no vuelve nunca más al Camp Nou yo el año que viene sí yo creo que sí no sé pero da igual es la primera vez que vuelve al Camp Nou después de marcarse es un partido determinante pero yo creo que no tiene que afectar para nada al partido o sea si Suárez tiene que marcar va a marcar igual y las consecuencias le han homenajeado y ahora les marca eso para mí Juanma son niñerías pero tú sabes que eso va a pasar en las redes sociales tú te mueves en un nivel de seguidores y lees muchos comentarios yo menos pero me muevo por las redes y sabes que eso va a pasar si pasa eso pues yo a esa gente con todo el respeto del mundo les digo que crezcan un poco mentalmente ¿vale? es que estos partidos ya no solo se juegan en el campo si que se juegan también por las redes aunque son una gilipolliz y aunque no sirva para absolutamente nada también se mueven por esas redes a mí me jode mucho por ejemplo cuando están antes en un Barça Madrid están antes en el túnel de vestuarios se dan abracitos besitos y eso me jode porque a mí eso me demuestra poca concentración eso sí pero hombre un homenaje que tampoco va a ser ahí que le van a no le van a dar una plaquita o algo así quiero decir una plaquita una cosa breve una mierda una cosa perdón una imagen una foto una placa un camnou no sé sí 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 algo así para poner en la tele ahora ya no porque son planas pero te quiero decir encima de la tele junto al toro y a la flamenca ¿no? exacto cuéntame típica qué buena qué buena esa oye ¿quién llega mejor físicamente? ¿el Barça o el Atleti? porque esa es una de mis dudas porque al Atleti yo lo veo jodido pero al Barça tampoco le veo sobrado de fuerzas pues yo no veo tan mal al Barça físicamente veo mal a Pedri por ejemplo veo mal a jugadores creo que De Jong lo ha jugado todo pero tampoco le veo tan mal te lo digo de verdad yo creo que nos ha fastidiado mira al Barça le ha fastidiado mucho el parón de selecciones a partir de ahí ha bajado en picado si no hubiera parón de selecciones estoy convencido que hubiéramos ganado al Madrid y que no hubiéramos perdido contra o sea yo creo que se les ha ido un poco la pinza ¿no? con eso no les veo mal físicamente yo creo que todo es mental lo que le pasa al Barça es mental otro con la fuerza mental otro con la fuerza mental tú sabes que desde hace un par de semanas Simeone está ha pasado del partido a partido a lo de la fuerza mental ¿no? que quien sea más fuerte mentalmente ganará esta liga ha pasado ahora es el discurso así ya han pasado a las finales a partido a partido ahora de la fuerza mental la fuerza mental del grupo a mí personalmente que la fuerza mental la tienes que conseguir desde el principio de temporada y desde el principio de los partidos es decir yo espero que el Atlético de Madrid aun valiendo el empate pase lo que pase luego en contra el Sevilla o sea el Sevilla y el Madrid creo que debe salir a ganar es que es como su final de liga es como si la liga tuviera una final es esta es decir luego el calendario puede ser más o menos sencillo pero si quieres ir con un poquito de tranquilidad ¿sabes? y poderte permitir a lo mejor un empate en algún momento tienes que salir a muerte a dejarlo todo ¿y del Sevilla a Madrid qué opinas? del Sevilla a Madrid pues mira yo lo voy a decir ¿querías ganar el Sevilla contra el Athletic Club? no obviamente yo no vamos a ver Víctor yo la gente que está viendo este vídeo que sean de mi canal saben que yo el nivel de no gustos está primero el Sevilla y luego el Madrid entonces yo al Sevilla quiero que pierdas a los entrenamientos te lo digo así ¿por qué? porque sí porque sí porque no me no nunca me no bueno da igual son cosas que no viene a dar caso la cosa es no me jodas ¿vale? porque esto es lo que se necesita que el Sevilla gane al Real Madrid y que el Barça gane al Atlético y se acabe y ya está vale pero si yo te voy a decir yo el sábado el Sevilla Madrid o Madrid Sevilla quiero que gane el Sevilla por mucho que me joda y traiciona mis principios quiero que gane el Sevilla pero creo que van a empatar igual que creo que el Atlético de Madrid como soñé yo hace unas semanas que lo cuento mucho va a ganar 0-1 con Godel Luis Suárez y te voy a ver rabiar y te voy a ver rabiar no, pero no rabiar no, pero rabiar por el general no por Luis Suárez me fastidiará pero rabiaré contra mis jugadores por eso en general me refiero estoy seguro porque el Barça cuando palma es que hace mal partido si gana normalmente aunque sea una buena como Villarreal una gran primera parte luego en la segunda parte pues desaparece pero suele dar inputs ahí de buen partido espero que vamos no pueden salir de cualquier manera contra el Atlético de Madrid es que eso es lo mismo que pido yo con la empresa que tenemos con Suárez ahí con los puñales que tenéis vosotros venga hombre ya pueden estar atentos ya el Mingueza el bueno espero que no me ponga un tití Araujo todos oye que un tití que un tití a partir del lunes ya va a volver a ser jugador del Barça ya va a volver a ser jugador de fútbol ¿vale? yo ahí lo dejo luego te lo explico a partir del lunes un tití va a empezar a rendir los últimos partidos que quedan luego te explico la cosa te tengo que hablar de si sé que no lo has entendido pero luego lo vas a entender luego lo vas a entender te tengo que hablar de Griezmann te tengo que preguntar por Griezmann ¿cómo ves a Griezmann? mi amigo Antoine bueno yo creo que mira el otro día leí que con Messi hacen o crean el 61% de los goles del Barça para los que decían que no se entendían creo que con el nuevo esquema de de 3-5-2 le ha favorecido un montón copiado de Simeone era de Koeman el bono de Koeman y copiado luego por Zidane no por el fútbol pero ahora estamos hablando del Barça no lo digo porque sí sí todos todos Simeone tampoco ha inventado el fútbol no pero yo quiero que lo cambie si el problema es que yo quiero que Simeone evolucione a un 4-3-3 a un 4-3 pues yo también claro pero que aprenda a jugar porque claro es que no me funcionan los esquemas pero luego salen y dicen no es que los esquemas no tienen nada que ver eso va cambiando durante no hijo no bueno da igual volviendo a lo mismo hombre yo a Griezmann lo veo mejor lo veo con más libertad lo veo más suelto creo que va a ser uno de los que se va a marchar este verano sigo pensándolo pero mientras tanto todo me apoyo y ojalá entonces sí que rabiarías tú os marque a vosotros vale porque a lo mejor ganamos 1-0 con gol de Griezmann y eso no lo cuentas tú dices 0-1 con gol de Suárez no 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 pero lo de Griezmann también es posible tú has venido a mi territorio sabes cuando yo si yo voy al tuyo yo te diré las cosas pero tú has venido a mi territorio yo te tengo que poner la situación de que el Atlético de Madrid gana porque es lo que pienso y si encima marca Luis Suárez pues oye no te voy a engañar que mejor que mejor escúchame ¿cómo va a quedar el partido? ¿cómo va a quedar el partido? ¿cómo crees? o sea si no me quieres decir resultado no me lo digas pero ¿cómo crees que va a ser el partido? ¿cómo crees que va a quedar al final el partido? es que no lo sé es que yo creo que es uno de estos partidos que que es totalmente igual tú tienes una idea no te digo que no pero yo creo que es totalmente imprevisible yo tengo la idea imprevisible que es una idea creo que los Barça Atlético de Madrid también se han convertido un poco en clásicos ¿no? que en el aspecto de antes eran de mucho gol ¿te acuerdas? ahora eso ha cambiado pero igualmente noto que me enfrento a un equipo pues como antes de un clásico ¿no? que no sabes qué pronóstico hacer porque el que llega mejor puede palmar no no tengo ni idea no tengo ni idea ahora lo que sí tengo claro es que si el Barça sale a hacer bombollas de 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 aire pues evidentemente si está en la luna de Valencia va a palmar va a palmar tío tienes a Suárez enfrente joder ¿más cosas? eso es lo que pensé eso es lo que pienso yo también que depende de cómo salgan y lo mismo que has dicho tú de intensidad de que salgan a ganar es lo que espero yo del Atlético de Madrid pero claro ya sabemos mi único miedo y temor es el Atlético de Madrid en sí en este tipo de partidos ¿vale? es así porque nos lo han demostrado durante durante muchos años que esta gente necesitan en este tipo de partidos a lo mejor que les creen una ocasión clara que la saque Oblaco que se vaya al palo para espabilar ¿sabes lo que te quiero decir? que ya no estás jugando contra el Elche contra el Hueja contra tal contra el Betis no, no que estás jugando contra el Barça que te estás jugando un título nosotros al revés marcamos un gol y se acaba el partido para nosotros no, claro como en Granada ya nos han metido ya nos han metido la remontada claro como en Granada que yo me fui a ver por ejemplo por ejemplo por ejemplo en fin Víctor pues ya está ya está muchas gracias por venir tío de verdad te lo agradezco y bueno yo no sé si lo verás hasta el final pero un saludo a Tony un saludo a Tony los gritos Tony los gritos tenía que decirlo lo siento lo siento la gente sabe quién es Tony ya que es el señor de los gritos ¿vale? porque el día que perdisteis contra el Granada fuimos a ver el directo y Tony no estaba gritando o sea y fuimos como que triste pues al final no lo comimos el directo hombre tú también tienes que entenderlo o sea no claro que sí acababa de palmar el Atleti creo que era contra el Atleti Cluelo y el Vau claro lo hicimos justo diciendo es que quién iba a imaginar que palmaríamos hombre puede ser porque todos los equipos tienen nivel ¿no? porque tampoco el Granada el Granada está creo que un puesto por debajo del finalista de la Europa League que es el Villarreal o sea que poca broma que no es un equipo de tabla para abajo oye que juega contra el juega el Villarreal espera 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 la esperanza de ponernos líderes contra el Granada coño es que es normal oye ahora que me acuerdo juega el Madrid contra el Villarreal tres días antes de jugar la final de la Europa League o sea ese partido dado por ganado por eso te digo por eso te digo que oye que lo he dicho que muchas gracias que bueno ya si mañana estás no muy cabreado por haber perdido te invito al postpartido lo mismo te digo venga anda un abrazo fuerte Víctor que vaya bien y chicos a vosotros de verdad espero que os haya gustado mucho lo dicho me dejáis ahí un like os suscribís lo que queráis absolutamente lo que queráis en los comentarios y nos vemos durante el día porque hay más vídeos chao chicos